Gracias por continuar en nuestra sintonía, al día de hoy estamos hablando sobre la obstrucción de las vías lagrimales. Estamos hablando con el oftalmólogo Álvaro Zanabria y veíamos esos tratamientos que se pueden ir realizando. Ya vimos cómo debe ser la limpieza del ojo del niño para no infectarlos, dejarle algún tipo de residuo con algodón, que debe ser con gasa. Vimos ese tratamiento ambulatorio en consultorio, pero si el niño no es llevado a tiempo, si pasa más de los cuatro meses, si el padre piensa que es otra cosa y no lo lleva al oftalmólogo, ¿qué se va a producir en este niño y cuáles son las otras alternativas que hay? Fíjate Daniela, como estábamos comentando, si bien no hay un consenso absoluto en cuando es el momento de intervenir nosotros estos niños, sabemos que cuando hacemos un sondaje de vía lagrimal después del año y medio de edad, el éxito del procedimiento ya cae por debajo del 57%. Es un procedimiento ya relativamente con muy bajo éxito para irlo a realizar. En los casos de esos niños o en niños que la obstrucción de vía lagrimal sea por otros motivos, por ejemplo, hubo hace poco, no sé si recuerdas, una epidemia de una conjuntivitis hemorrágica que era por un virus, adenovirus, que dejaba cicatrices en la vía lagrimal y producía unas obstrucciones que ya no iban a responder a un masaje ni a un sondaje temprano. Entonces, en esos casos, normalmente hay unos especialistas dentro de la oftalmología que son los plásticos oculares o especialistas en párpados y vías lagrimales, los cuales deben hacer un procedimiento un poco más complicado en el cual van a hacer una incisión, acá si hay un corte externo, y van a abrir una vía directamente del saco lagrimal hacia la nariz, teniendo que abrir una parte en el hueso y hacia el ojo. ¿Ok? Hacia el ojo, por supuesto, en la parte externa, no adentro del ojo, sino en la parte de la conjuntiva. Entonces, para un niño mayor a año y medio o que haya tenido otros procesos, que hayan producido cicatrices en la vía lagrimal, pues pueden requerir un procedimiento que ya requiere una anestesia general un poco más larga, que puede durar una hora, en algunos casos no hace falta abrir la piel. Puedes pasar algún tipo de sondita o tubo de silástica que tú vas a dejar colocado desde los puntos lagrimales hacia la nariz y los puedes dejar colocados por un tiempo de 3 a 6 meses, permitiendo que se vuelva a formar a canalizar esa vía lagrimal en un niño que es atendido tardíamente o que ha tenido alguna otra patología que no ha permitido que se resuelva espontáneamente en los primeros meses de vida. En su experiencia, ¿el porcentaje de recuperación de este niño va a ser efectivo este tratamiento luego de pasado el año y medio? Sí, en términos generales siempre vamos a poder resolver una vía lagrimal, bien sea de una forma sencilla como un masaje del saco lagrimal, o bien sea de una forma más compleja como un procedimiento de dacreocisto, rinostomía o una intubación de vías lagrimales. Siempre va a poder resolverse. El hecho es que una persona no tiene por qué estar llorando en la vida sin tener una razón para hacerlo. Y eso sería la consecuencia de no tratar adecuadamente una vía lagrimal en los primeros meses de vida. Y también va a tener procesos inflamatorios, van a tener ya partes más notables. Veía imágenes cuando estaba leyendo sobre este tema de personas con algún tipo de inflamación en esta zona, algunos saquitos específicos acá. Entonces, aparte de esa infección que pueden estar generándose las lagañas, el lágrima excesivo, también podrían tener algunas manifestaciones físicas en la zona. Sí, muy bueno que nos recuerdes esa parte porque efectivamente en algunos niños la obstrucción de la vía lagrimal no es simplemente a nivel de una de las válvulas, sino dos más válvulas. Por ejemplo, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Eso hace que dentro del saco lagrimal se acumule material lagrimal y material mucoso que hace que se forme una especie de pelotica en este punto, lo que llamamos dacriocele. Ese dacriocele sí requiere una atención muy rápida y muy urgente tempranamente en la vida porque puede producir procesos de celulitis, inflamación de los párpados, que en un niño pequeño pueden requerir hospitalización y pueden requerir un tratamiento de antibiótico, terapia vía endovenosa porque es un proceso muy agresivo. En esos casos tenemos que trabajar mucho más temprano. Igualmente, esos dacriocele también hay que hacer un diagnóstico diferencial y descartar algún tipo de tumores vasculares, de tumores de las vías lagrimales, incluso algunos procesos que pueden haber comunicaciones entre el cerebro, entre las meninges, con la parte de la vía lagrimal. Entonces, eso requiere ya un tratamiento y un estudio un poquito más complejo. Que no solamente es un problema de que va a estar, como dice usted, llorando sin razones aparentes la persona. Y le quería preguntar, porque como está tan conectado a lo que es la nariz, si existe también algún tipo de consecuencia o obstrucción de las vías respiratorias. Si no, nosotros vemos que en muchos niños, cuando ya la vía lagrimal se encuentra desostruida, se encuentra destapada, cuando tienen un proceso de inflamación de las mucosas, llámese una rinitis o llámese un cuadro obstructivo nasal, pues también hay un enlentecimiento en el paso de las lágrimas hacia la nariz y entonces podemos observar que presentan lagrimeo y presentan secreción sin tener una obstrucción de la vía lagrimal como tal. Y eso es precisamente porque la mucosa nasal se inflama y obstruye parcialmente el drenaje de las lágrimas, pero en una forma temporal. Se soluciona el problema de la nariz, se soluciona el problema del lagrimeo. Y bueno, como siempre lo decimos, cada vez que tenemos un especialista que debe acudir por lo menos una vez al oftalmólogo y si ve algún tipo de reacción en los niños, ya sabemos que podría estar presentando algún tipo de inconveniente. Inclusive podría ser una obstrucción de las vías lagrimales, pero va a ser determinado por ustedes. Doctora, hemos llegado al final, pero no sigan antes que usted nos indique por qué vías de contacto lo pueden conseguir. Bueno, trabajamos en el Centro Médico Docente de la Trinidad, el 021-2949-6400, en Margarita en el 0295-262-1425. También puedo publicar muchos de estos consejos y estos tipos oftalmológicos a través del Instagram, arroba oftalmólogoálvaro. Queremos agradecer su presencia en el día de hoy, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado la tarde de hoy. Recuerda que si quiere ver la entrevista otra vez, puede ingresar en www.globovisión.com. En la sección de salud nos sigue por Twitter como arroba salud-gb, por Instagram como arroba Daniela J. Salas, que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!